INEAP. Somos líderes en investigación agropecuaria. Generamos y proporcionamos tecnologías para el sector agropecuario nacional. Transferimos tecnologías mediante procesos de capacitación a los productores para mejorar la productividad y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del Ecuador. Trabajamos en tres ejes de acción. Seguridad y soberanía alimentaria. Desarrollo de tecnologías limpias y para la agroexportación y competitividad del país. INEAP. Arrancando los secretos de la tierra. Muy buenos días desde la estación experimental del Austro de INEAP. Un saludo para todos los ecuatorianos. Estamos con el ingeniero Walter Larriba, con quien vamos a conversar sobre los servicios que ofrece esta estación experimental al austroecuatoriano. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Buenos días, señor licenciado. Reciban todos los televidentes un cordial saludo de quienes hacemos la estación experimental del austro, ubicados en el kilómetro 13 de la vía El Descanso-Gualacea. Esta estación experimental ubicada estratégicamente aquí en el austroecuatoriano, ¿qué servicios ofrece Ingeniero? Bueno, nosotros podemos ofertar servicios como de laboratorio, en lo que es análisis de aguas y suelo, servicios también de biotecnología, servicios de fitoprotección, es decir, análisis de patología y plagas de insectos a nivel de laboratorio. También ofertamos servicios de producción de semillas, de plantas, alojamiento también podemos tener, capacitación para lo que es manejo de cultivos y también manejo de animales tanto mayores como menores. Cuando hablamos de biotecnología se generan expectativas en las audiencias. ¿Qué servicio ofrecemos a través de este laboratorio de biotecnología? Bueno, para la empresa privada nosotros podemos poner al servicio lo que es acelerar procesos de producción de ciertas especies que ellos puedan estar interesados. Nosotros con Miñab estamos dedicados a lo que es producir especies básicamente que trabajamos, rubros como frutales andinos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero desarrollamos primero protocolos de investigación para luego hacer protocolos de multiplicación. Cuando la semilla es un principio básico de una buena cosecha, semilla de calidad, ¿qué tipo de semillas ofertamos aquí a los productores del austro? Básicamente servicios de semilla del rubro de seguridad alimentaria, como son cereales, entre ellos trigo, cebada, tenemos también maíz, tubérculos como papa, entre otros. Don Walter Larriba, noticias positivas para el Ecuador. ¿Qué tenemos en carpeta para estos próximos días? El lanzamiento de una nueva variedad de maíz que por primera vez como Miñab lo estamos haciendo en el sur del Ecuador, en la provincia de Loja. Una variedad que tiene muy buenos rendimientos que sin ser híbrido podemos llegar hasta los 5 o 6 toneladas. La ventaja es que este material puede ser manejado por los mismos productores sin que tenga que estar recurriendo todos los años a comprar en las casas comerciales. Con un poco de capacitación enseñándoles a los productores de línea va a poder conseguir que estos productores mantengan la característica genética de la semilla. Y la otra buena noticia también es que a corto plazo para el año 2012, inicios del 2012, estamos yendo a poner al servicio del productor, sobre todo de este sector de la patria, el primer híbrido con calidad ACP. Que en los resultados preliminares... Híbrido de maíz de ACP, de alta calidad de proteínas ACP, con muy buenos rendimientos iguales o mejores que los de la competencia internacional. Bien, gracias ingeniero. Con mucho gusto. Invitar a los amigos o productores del país para que este 11 de diciembre en la Granja de la Almendral, ubicada en Catacocha, en el Valle de Cazanga, asistan a este día de campo, en que esta estación e INIAP harán el lanzamiento de esta nueva variedad de maíz amarillo, INIAP 182, el Almendral. INIAP, arrancando los secretos de la tierra. INIAP, somos líderes en investigación agropecuaria. Generamos y proporcionamos tecnologías y capacitación especializadas. INIAP, ofrece las mejores semillas registradas y certificadas, además de servicios de laboratorio y plantas de alta productividad de palma africana, clones de cacao fino de aroma, frutales y maderables. Trabajamos para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del Ecuador, a través del uso de tecnologías limpias que respaldan la agroexportación y el desarrollo forestal. INIAP, al servicio del sector agropecuario nacional. INIAP, trabaja en el país en procesos de capacitación, basados en metodologías de aprender y enseñar haciendo, un enfoque participativo y un diálogo de saberes que promueve el uso de tecnologías apropiadas y de bajo costo, orientadas al desarrollo de una agricultura limpia. INIAP, el Sistema Nacional de Transferencia y Difusión de Tecnología del INIAP, trabaja para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del Ecuador. INIAP, INIAP, al servicio del sector agropecuario nacional. INIAP, arrancando los secretos de la tierra. En la granja El Almendral, ubicada en el Valle de Kazanga, en el cantón Catacocha, INIAP hizo la presentación y lanzamiento de la nueva variedad de maní, INIAP 382 Caramelo, una variedad de alto potencial de rendimiento sobre los 70 quintales por hectárea. Veamos la nota. Con la asistencia de más de 400 productores provenientes de localidades del cantón Paltas, Olmedo, Chahuarpamba, Marcabelí y Macará, se realizó en la granja experimental El Almendral del INIAP, ubicada en el Valle de Kazanga, cantón Paltas de la provincia de Loja, un día de campo en el que se hizo la presentación y lanzamiento de la nueva variedad de maní, INIAP 382 Caramelo, con un potencial de rendimiento sobre los 75 quintales por hectárea. La nueva variedad de maní de alto rendimiento, INIAP 382 Caramelo, se obtuvo tras varios años de investigaciones y cruzamientos realizados por técnicos del Programa Nacional de Leguminosas de la Estación Experimental del Litoral Sur, en campos de experimentación de Manaví, Guayas y Loja, donde se probó las ventajas y bondades de la nueva variedad de maní. La ventaja de su tipo de grano, que es Runer, muy bueno, apetecido en el mercado, no solamente de aquí de Ecuador, Estados Unidos, Argentina, que son los países símbolos, y que este producto bien manejado, inclusive puede ser exportado hacia nuestro país vecino, que es Colombia. De acuerdo a los trabajos que hemos realizado durante unos ocho años, hemos encontrado que es un material tolerante al arroyo y a la cercosporiosis, y eso nos permite augurar, curar al agricultor para que no esté dañando el medio ambiente, utilizando tantos pesticidas que afecta al medio ambiente, afecta a ellos, a los agricultores, y también afecta al consumidor. Esas bondades tiene este material de comportarse en forma tolerante a las principales plagas. Entre las mejores características de la nueva variedad de maní INEAP 382 caramelo, se destaca su altura de planta, precocidad, productividad y tolerancia a ciertas enfermedades que afectan a este cultivo. Por su calidad de grano, coloración, grados de proteína y aceite, es una alternativa para la industria nacional. Este maní debe sembrarse a 40 por 40 centímetros, depositar 3 semillas por lugar, y con eso tendrá una población de 187 mil plantas por hectárea. Si no tiene semilla de calidad, si no siembra en época oportuna, si no maneja adecuadamente, no tendrá lo que el INEAP le está entregando a los agricultores como una nueva joya agrícola para su beneficio. El maní es un cultivo de importancia económica y social para los habitantes de los valles tropicales del sur de Loja, que después de Manaví, ocupa el segundo lugar en siembras de este cultivo que superan las 7 mil hectáreas, situación que motivó en Catacocha, Cantón Paltas, la formación de la Asociación de Productores de Maní, APROMANÍ, que se encuentra presidida por don Wilmer Santos. Dentro de esta nueva variedad se ve que hay un buen rendimiento de producción. Y para nosotros, sobre todo los que somos productores de maní, nuestras semillas han bajado de rendimiento porque a través de un quintal de maní nosotros producimos 12 quintales. Hay demanda de muchos gastos. Por ejemplo, nosotros para producir un quintal de maní estamos gastando de 50 a 53 dólares. Y con esta nueva variedad se ve que la producción, por ejemplo, dentro de un hectárea está dando 70 a 75 quintales de maní. Entonces va a haber buenos rendimientos para nosotros como productores de maní. Bueno, primero que hay que felicitar a la empresa INIA por incorporar, por investigar aquí en esta zona que tanto lo necesita. Más que todo, como se dice, Catacocha es donde se siembra el mejor maní del país, donde se saca de buena calidad. Y si se está incorporando dentro de la línea de caramelo, un material genético que está pasando a los 70 quintales por hectárea, por supuesto que existe una gran expectativa del agricultor y bien por ellos y bien por este tipo de alianzas estratégicas que servirán para sacar mayor productividad para el agricultor. Yo definitivamente felicito a la INIAP por esta nueva iniciativa porque estamos viendo que es un punto neurálgico que es lo que le está faltando a nuestros productores. Lo veo bastante interesante, sobre todo en el tema de maní, que era ya una necesidad que se la venía llevando hace algún tiempo de tener una semilla mejorada. Como autoridades de los diferentes cantones tenemos que apoyar más bien esta iniciativa, hacer convenios con los técnicos de línea, para que esto también vayan a hacer en cada uno de nuestros cantones, cada uno de nuestros parroquios, para tener, sacar la semilla de allí y producir mejor. Estamos hablando del buen vivir, de la seguridad alimentaria. Es muy interesante cuando los agricultores, representantes de instituciones públicas y privadas pueden observar y conocer in situ los trabajos que viene realizando el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones de Agropecuarias. En este caso, el cultivo de maní en la provincia de Loja es muy importante porque hay zonas agroecológicas en donde productores se dedican a este cultivo. Con este material, ellos van a tener la posibilidad de incrementar rendimientos y sobre todo beneficiarse económicamente porque la variedad que están observando actualmente y que ha generado el línea es una variedad que tiene ventajas en la parte productiva y sobre todo en el manejo de plagas y enfermedades. Por su parte, el ingeniero Saúl Mestanza, subdirector general del INIAP, al hacer una evaluación del Día de Campo, señaló. Hemos entregado una nueva variedad, que es una alternativa con alto potencial de rendimiento. A la vez hemos entregado también nuevas tecnologías que van a acompañar a la variedad para que ésta tenga impacto en todas las zonas maneceras de esta provincia. Con el caer de la tarde y luego de ser parte de las exposiciones del cultivo de maní y las nuevas líneas de maíz amarillo que INIAP investiga en el sur de Loja, técnicos y agricultores salieron satisfechos de un día de campo que fue calificado por todos como un éxito. INIAP, arrancando los secretos de la tierra. INIAP, somos líderes en investigación agropecuaria. Generamos y proporcionamos tecnologías y capacitación especializadas. INIAP, ofrece las mejores semillas registradas y certificadas, además de servicios de laboratorio y plantas de alta productividad de palma africana, clones de cacao fino de aroma, frutales y maderables. Trabajamos para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del Ecuador a través del uso de tecnologías limpias que respaldan la agroexportación y el desarrollo forestal. INIAP, al servicio del sector agropecuario nacional. La Dirección Nacional de Transferencia y Difusión de Tecnología del INIAP trabaja en el país en procesos de capacitación, basados en metodologías de aprender y enseñar haciendo, un enfoque participativo y un diálogo de saberes que promueve el uso de tecnologías apropiadas y de bajo costo, orientadas al desarrollo de una agricultura limpia. El Sistema Nacional de Transferencia y Difusión de Tecnología del INIAP trabaja para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del Ecuador. INIAP, INIAP, al servicio del sector agropecuario nacional. INIAP, arrancando los secretos de la tierra. Dentro de los procesos de transferencia de tecnología que desarrolla el INIAP, Pilar Bonilla nos trae una nota sobre el Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología. Con el objetivo de transferir y difundir tecnologías agropecuarias apropiadas en base a la demanda de organizaciones de medianos y pequeños productores, el INIAP en su administración actual y con el apoyo del gobierno nacional, impulsan el Sistema Nacional de Transferencia y Difusión de Tecnología para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria basado en la producción sana de alimentos. El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, en su actual administración y con el apoyo del gobierno nacional, impulsa el Sistema Nacional de Transferencia y Difusión de Tecnología, el mismo que desarrolla metodologías alternativas y dinámicas con efecto multiplicador en base a la demanda de los productores. En su trabajo se establece un diálogo de saberes en el que aprender y enseñar haciendo es lo indispensable. Este sistema promueve el uso de tecnologías sencillas, de fácil acceso, aplicación inmediata y bajo costo, que apunten a resolver los principales problemas de los cultivos priorizados por los productores. Desde una perspectiva participativa, donde el rol del productor es revalorizado y redimensionado y donde el transferencista deja de ser un maestro o educador de aulas y se convierte en un facilitador y promotor de procesos de aprendizaje, considerando a la transferencia de tecnología como un proceso formativo, vivencial y participativo, donde la parcela, la comunidad y el ambiente del productor se convierten en el salón de clase. Para nosotros fue prácticamente una tarea de obvia necesidad hacer llegar la información, toda la tecnología generada por el INIAP a través de precisamente la transferencia de tecnología. En asocios con nosotros se están ejecutando una serie de proyectos con gobiernos provinciales, prefecturas, incluye los municipios. De manera que a través de eso nosotros tenemos una metodología de trabajo, capacitamos a capacitadores y ellos nos ayudan a difundir lo que nosotros hemos generado, lo que nosotros queremos que conozca al agricultor para su propio beneficio. Objetivos Uno de los objetivos es transferir y difundir tecnologías agropecuarias apropiadas, con base a la demanda de organizaciones de pequeños y medianos productores, para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, basada en la producción sana de alimentos, con un enfoque en el desarrollo rural sostenible, la competitividad y la conservación de los recursos naturales. Además se busca impulsar la articulación de diversos actores locales del desarrollo agropecuario, desarrollar y fortalecer capacidades locales a través de la metodología capacitación a los capacitadores. Contribuir al incremento de la productividad y producción sana de alimentos, fomentar la organización comunitaria mediante la implementación de microempresas rurales y lograr una mayor articulación entre la investigación, la transferencia y el desarrollo rural. Recibir las capacitaciones con los ingenieros de Iñá, pues hemos hecho de aprender a podar, a sacar lo que es de todo lo que es de enfermedades, aprendimos a hacer el biol, los viveros y hemos hecho también los injertos. Yo le agradezco a Iñá porque nos ha capacitado muy bien y nos está capacitando y espero que sigan así ayudándonos para poder mejorar nuestra calidad de vida. Estratégica La sostenibilidad de las acciones se garantiza mediante alianzas estratégicas con organismos públicos y privados. Se implementa estratégicamente núcleos de transferencia y comunicación en las estaciones experimentales del INEAP y se establecen unidades de transferencia a nivel provincial. En consenso con los aliados estratégicos se selecciona zonas de intervención y grupos de interés. Durante el proceso de transferencia y difusión de tecnología, se forman promotores agrícolas campesinos y coordinadores técnicos especializados en los rubros productivos demandados. Se elaboran materiales divulgativos apropiados a pequeños productores para difundirlos en medios de comunicación aliados con los gobiernos locales. La oferta tecnológica del INEAP es actualizada permanentemente mediante los inventarios tecnológicos en las estaciones experimentales con el objetivo de alimentar y fortalecer los procesos de capacitación y difusión realizados en las provincias. Nosotros firmamos un importantísimo proyecto.